hola a todos y a todas hoy vamos a preparar un bizcocho con calabaza y harina integral ahora vamos a preparar el bizcocho con calabaza, 3 vasos de harina integral, 1 vaso de aceite, 1 yogur 1 vaso de aceite, 3 huevos y una mezcla de canela jengibre y nuez moscada, 1 cucharadita, 1 cucharadita, 3 huevos y una mezcla de canela jengibre y nuez moscada, 1 cucharadita, 1 ceba de tanca, 1 cucharadita, 3 arb apprehacho, un cucharadita, 2 cucharaditas, 2 cucharadita, 1 cucharadita, hapa de ceboll, que tenemos una clavadita southwest, que una позvaramos de yêuciti a calabaza y ahora la cucharadita y el inkluителito marazón, y vamos a meter todos los ingredientes aquí, todo junto, dejamos la calabaza al final vamos a meter la calabaza al final, las tres huevos así para comprobar por si alguna está mala, añadimos el azúcar un raso y medio porque no me gusta muy dulce, la canela y el jengibre y la nuez moscada porque le da un toque riquísimo ahora tengo el macadir camlin, los que no tienen la mesura de cuisine o algún aparato pues en la batidora y ya está que tampoco es obligatorio la maquinita y la harina y vamos a meter la calabaza al final, ahora vamos a meter la calabaza al final y luego me ando a la boya 3ª reclamame el calabaza al final y ya esta una corta de cuatro huevos repitamos encima de una corta de cada uno de los ingredientes Vamos a hacer un minuto Un minuto, velocidad 5 Hasta que se quede espumoso Ahora vamos a hacer un minuto Ahora vamos a hacer un minuto Ahora vamos a hacer un minuto Añadimos la levadura, la levadura hemos dicho un sobre y cerramos y le damos otra vez un minuto, velocidad 5 y vamos mirando como va quedar. Ahora añadimos la calabaza y añadimos la levadura, la levadura hemos dicho un sobre. Ahora juntamos nuestro tupper con un poco de mantequilla para que no se nos pegue y yo incluso voy a hacer un papelito. Voy a poner un poquito al fondo para que no se me queme porque este molde es un poco fino. Ahora voy a poner un poco de mantequilla y el limón es un poco de mantequilla. Voy a poner un poco de mantequilla para que no se nos pegue. Y ponemos el papel en el fondo, como he dicho que se puede quemar, no quiero que se queme. Voy a poner un poco de mantequilla para que no se me quede. vamos a meter en el horno a 160-170 grados en el horno solo por debajo hasta que tocamos con el cuchillo a ver si está cocido no sé cuánto me cogerá a lo mejor 25 minutos más o menos ya veremos la metemos en el horno y ahí para adentro vamos a poner el fresco y vamos a poner el fresco y vamos a poner el fresco solo por debajo este es el bizcocho que tenemos en el fresco así se quedó nuestro bizcocho acabamos de sacar del horno está todavía caliente entonces le vamos a echar un poquito de azúcar por encima y voy a cortar un trocito a ver cómo quedó no debemos cortarlo ahora porque todavía aquí solo que quieresанar el fresco y es más grueso y también le veis que sea el fresco y es más grueso y ojo y también le vamos a poner en unaановa para tierra madera Y ya está todavía caliente. Esponjoso. y no hay nada más calorías de la comida como el biscocho que es muy bien y el biscocho que tiene una gran cantidad de grasa y el biscocho que tiene una gran cantidad de grasa y el biscocho que tiene que comer Si os dejamos hasta luego, si os gusta el video dale un like y hasta luego, مع السلامة. Chau.